Estoy muy contento de verte nuevamente. Hoy tendrás que adivinar quién canta y elegir cuál es el mejor. ¡Es curioso! Adivina por la voz. ¡Espeso pluma! Adivina quién canta. ¡Mamá! Sabes de mamá, loca ven pa' acá, pégate hasta... ¡Exacto! ¡Es John Lucas! Adivina el cantante por la voz. Sé que te hablan mal de mí, varias opiniones, porque me pintó el cabello de mal. ¡Vamos! ¡Confío en ti! Yo les voy a demostrar que tú eres... ¡Muy bien! ¡Es Luigi de Picus! Adivina el cantante. ¡Suscríbete al canal! 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 Genial, es la voz de Karol G Próximo cantante Me encanta, Bad Bunny Adivina el siguiente Exacto, Skibbidi-Dum-Dum Número 9, ¿podrás adivinarlo? Es la mexicana Kenia Oz Adivina el cantante Es la rosalía ¿Listo? ¡Vamos allá! Genial, has reconocido a Camilo Es de mis favoritos Ya vienes a criticarme A criticarme Es Kimberly Loaiza Tómatelo con calma Lo mejor es de YouTube Crecemos con los views Ahora dime ¿Qué es lo que... Es Kimberly Cantante misterioso ¿Quién es? Sentado en una silla Bajo una sombrilla En camisilla Con el perro Mordiéndome las zapatillas Te leo ya en los comentarios Muchas gracias por ver el video Deja tu like Y suscríbete Para seguir jugando Elige tu próximo desafío Haciendo click En uno de estos videos Y recuerda Siempre Ser curioso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!